Como especial por el sexto video, les voy a hacer un tutorial de cómo levantarse de la cama. Lo primero que necesitan es... Primero quiero mostrarles cómo estoy vestido. Así. Pantanón corto. Y ahora quiero mostrarles cómo está afuera. Ay, compañeros. Ay, concha, concha, concha. Ah, ¿cómo está todo? Yo vengo aquí, hace frío, culiado. Estoy yendo a lo de Kevin, que estoy hecho sopa. Ay, voy a aprovechar mi cosa. Aprovecho de grabar ahora porque se ve a escuchar el viento que hay. Está imposible el día, está lloviendo, está horrible. Me estoy mojando, hace frío, hay viento. Y tengo una idea nueva para una sección que ahora la voy a hacer. Es una sección para aquellos que llevan mucho tiempo. mirando anime, para aquellos que no saben nada, para aquellos que quieren empezar, para lo que sea. Así que, bueno, nos vemos en el departamento de Kevin porque me estoy remojando. Bueno, esta es la nueva sección que estaba diciendo hoy, que va a ser básicamente en este primer capítulo, por decirlo de alguna manera. Contar cuáles son nuestras primeras experiencias dentro del mundo del anime. ¿Cuándo empezamos? ¿Cómo empezamos? ¿Cuál fue el primer anime que vimos? Así que, empezamos, ¿y tenés ganas? ¿Si no empecé yo? ¿Hentai? Hentai. Me llegué a una página de anime, creo que era anime.tv o algo así. Ah, a ver, no puede ser. Anime. Y en los recomendados estaba Fairy Tail, dije, bueno, vamos a ver, no tiene mucha pinta. Me puse a ver y es un anime de un mundo donde la magia existe y el anime se centra en un gremio en específico porque los magos hacen grupos, gremios justamente, para hacer trabajos. Su trabajo es, qué sé yo, aniquilar monstruos, conseguir tal elemento o cosas así. Son pedidos que va haciendo la gente, digamos, los ponen en un tablón y cada uno de los magos va y elige lo que quiera hacer. Bueno, ¿viste? Sí, lo vi, ¿eh? Sí, lo vi. Y dan recompensa, digamos, y así se sustenta, digamos, el gremio. Se nota que nunca veré en una cámara, ¿no? El anime es muy gracioso, es bastante largo, pero es muy gracioso. Se basa las primeras temporadas, por así decirlo, en diferentes historias de cuatro o cinco personajes que son los protagonistas de todo el anime, que son de el gremio central. En Fairy Tail, vende a ser. Fairy Tail, justamente. Fairy Tail. Muy bien. ¿Y hace cuánto fue que viste por primera vez? ¡Uh! ¿Hace cuánto? Lo que pasa es que quedo muy viejo, ¿verdad? Antes del 2010 fue 2008, 2007, por ahí. ¿2007? No, 2008, 2009, por ahí, pues. Sí, bueno, yo también. O sea, era cuando recién terminaba la primaria, empezaba la secundaria. Fue en 2008 y un día había faltado a la escuela porque estaba enfermo. Y me puse a buscar fondos de pantalla de la computadora. Todavía no tenía la computadora decente, eran de esas que tenía el monitor cuadrado, digamos, el de tubo catódico de toda la vida, digamos. El que se magnetizaban como las primeras. Que tenías que ponerle la pantallita adelante para que no te calcine los ojos. Entre todos los wallpapers que había, vi uno que me había llamado la atención. Dije, bueno, voy a ver, digamos, de qué es el wallpaper porque en realidad quería buscar otro de esas, de las mismas características. Y buscando así, me encontré con la serie que es Yaku Uernoyana, que justo estaba la segunda temporada en emisión. Fue en 2008 entonces, fue la segunda temporada 2008. Y entré en Buena Isla, Buena Isla. Y eran las 9 de la mañana, por ahí. Mis viejos no estaban, habían salido a hacer compras. Y dije, bueno, estoy enfermo, no tengo nada que hacer, voy a empezar a mirarla. Miré el primer capítulo, dije, ¿qué? 2009, 2009. Un poquito más cómodo. 2009 empezó a ver. Y 2010 vi cosas. En 2009 empezó a ver con Fady Taly y en 2010 vi Oya con Yannet. Bueno. Perdón. Y ese mismo día me miré toda la primera temporada, que son 24 capítulos. Y a la semana siguiente, pues entre el juez y todo eso, como que me colgué un poco. Me miré la segunda temporada, que justo había terminado. O sea, la empecé a ver justo cuando terminaba. Fue lo que me abrió las puertas al maravilloso mundo del anime. Por el cual perdí toda mi vida social, toda la puta secundaria. Pero valió la pena. La serie trata de que hay monstruos que devoran el alma de las personas. Y hay ciertos como individuos o personas que son seleccionadas para combatir a esos monstruos. Que son llamados neblinas de llama. Y los monstruos son tomogaras. O sea, los tomogaras devoran el alma de la persona. Y las neblinas de llama se encargan de cazarlos para purificar, digamos. Cuando el tomogara devora el alma de una persona, digamos. Todo eso se hace dentro de un fusetsu. Un fusetsu es como un campo donde todo lo que pasa ahí adentro únicamente lo pueden ver ellos. Está todo el tiempo detenido y ellos son los que actúan ahí dentro. Y todo el desastre que se haga al sacar el campo vuelve a la normalidad. Claro. De eso se encargan las neblinas de llama. O sea, cuando buscan al... Falta, si se comen el alma de alguien que está vivo, la llama de alguien que está vivo, esa persona se borra de todos los pecados. Claro, se borra de la existencia. O sea, la existencia de esa persona se pierde. Y las neblinas de llama se encargan de hacer que las personas esas no desaparezcan bruscamente, digamos. O sea, que no haya un golpe seco y que la persona así de la nada desaparezca. Porque habrían muchas incoherencias, digamos. Entonces, reemplazan el cuerpo de esa persona con una antorcha que lo que hace es reemplazar temporalmente la existencia de la persona y se va apagando. Cuando se apaga, el impacto como que no es tan fuerte porque te olvidás progresivamente de esa persona. Bueno, todo eso es el primer capítulo, digamos. Pasa en que al protagonista lo atrapa un tomogara y él dentro del campo ese donde supuestamente solo los tomogares, las neblinas se pueden mover, él también. Y ahí conoce a una chica que es neblina de llama y ahí empiezan a hablar, socializan, digamos, la mina se empieza a quedar con el vago. Y ahí es donde arranca la historia. ¿Le dice que es simple la primera temporada? Lo que pasa es que falta que digas por qué se queda con él, digamos. No aclaraste lo de... ¡Que vean la serie! Bueno. Veanla, está buena. Tiene tres temporadas. La primera es como medio o medio ahí y la segunda ya empieza a ser muchísimo más buena. Muchísimo más fuerte. Sí. Tenga en cuenta que la primera temporada es 2004, la segunda es 2008 y la tercera es 2012. Hay cuatro daños de diferencia en cada una. Y fueron cambiando un montón de cosas. El estudio mejoró un montón. Y cada vez mucho mejor se iba haciendo, mucho más producida la historia también de las novelas. Porque es adaptación de novela. Se va haciendo cada vez más profunda. Entonces empieza a tener sentido la serie. Y si quieren verla, véanla. A mí me gusta. También que es la primera que vi. Entonces le tengo como ese cariño extremo. Igual que a One Piece, que fue la segunda. Pero One Piece es otra cosa. Sí, si quieren ver One Piece, empiecenlo ahora. Y más o menos para el 2022. Si no, sigue saliendo. Que sigue saliendo. Van a estar casi al día. Podría aclararlo de que voy a abrir el canal. Ah, sí. Voy a abrir un canal. Te va a hacer un canal el señorito acá. Que ya está hecho. Así que voy a dejar. Ya está hecho. Tengo que empezar a subir los videos. Y se va a pasar viendo, digamos, como mi vida se basa en estar enfrente de una pantalla. Me di cuenta que en Argentina los contenidos de Pokémon que suben es solamente Pokémon GO. Y para personas, ponen yo juego Pokémon desde los 6 años. ¿Vos querés ver alguna otra cosa sobre los juegos clásicos o cosas así? Tenés que ver canales de España. Y bueno, se me ocurrió la idea de abrir un canal así, argentino. Obviamente con otros juegos, con videoblog, con Juli. Porque Juli va a aparecer mucho. Porque está todo el día acá. Porque está todo el día acá. Sí. Y eso sería. Tengo bastantes ideas. Obviamente voy a necesitar gente suscripta al canal para lograrla. Pero no hay apuro. Siempre se consigue gente. Así que. Sí. Les voy a dejar el canal flotando por algún lado acá. Porque la magia de la edición. Un cara. Acá en la cara. Así que si quieren ir suscribiéndose. Ya vamos a empezar a armar contenido también. Y bueno. Esto es todo por el día número 6 de Vlogs. Así que nos vemos en el de mañana. Adiós. Adiós.